El gobierno analiza vetar el proyecto aprobado en el Congreso y que prohíbe el corte de los servicios básicos por no pago durante la crisis. Es todo porque, dice el gobierno, podría constituir infracciones a las normas constitucionales. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso nos acompaña la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes dentro de lo que se está viviendo en nuestro país y además viendo las imágenes que ustedes mostraban de tantas familias que lo están pasando tan mal y que requieren de nuestra ayuda con urgencia. Y justamente en eso se ha planteado dentro de las distintas ayudas este proyecto que fue despachado por el Congreso ayer por el Senado para prohibir el corte de servicios públicos por el no pago. Ahora, le hago la pregunta, ¿cuál cree usted que sería la señal o qué significaría que el gobierno que está evaluando impusiera un voto a este proyecto o llegara al Tribunal Constitucional? Mira, la verdad es que sería una pésima señal de parte del gobierno. Sería seguir no entendiendo nada de nada. Y además dinamitando los propios principios que ellos defienden con tanta fuerza. El principio de la subsidiariedad. Y aquí se requiere urgentemente la ayuda de todos en pos de lo que están viviendo las familias en nuestro país. Yo no entiendo cuál es la lógica del gobierno al pensar siquiera en llevar esta discusión que ha sido aprobada transversalmente, mayoritariamente en la Cámara y en el Senado, a el Tribunal Constitucional. Una institución que por lo demás está muy cuestionada hoy en día. Creo que es no entender la legitimidad de la discusión parlamentaria y además no entender que hoy día la urgencia hace necesario ponerse en el lugar de las familias para atender la problemática de los servicios básicos. Cuando no hay recursos, cuando hay desempleo, cuando se requiere por pandemia un uso sistemático del agua, el no entender que esos servicios los requiere la familia y que tenemos que ponernos en el lugar de ellos, es de verdad no entender nada de nada. Ahora, en el fondo del problema, senadora Rincón, la pregunta va por el tema constitucional propiamente tal. Efectivamente. ¿Hay una vulneración de la propiedad privada, por ejemplo, como si se analiza y se evalúa por parte del gobierno y algunos sectores de Chile Vamos? Para nada. De hecho, la propia Constitución señala que se puede limitar el derecho de propiedad. Aquí no lo estamos negando ni inhibiendo, sino que hay un límite a la ganancia, ni siquiera la propiedad misma. Y cuando hay razones, como en este caso de salud pública, está dentro de las competencias hacerlo. Es más, aquí ni siquiera la ganancia... ¿Eso, perdón, senadora, está establecido así en la Constitución o es una interpretación que se puede hacer? Está establecido y obviamente no así de literal, pero las razones de salud pública ameritan que se pueda limitar el derecho de propiedad, que además es una limitación bien precaria desde el punto de vista de cuánto afecta, porque lo que se le está diciendo a las empresas es, usted no va a poder cortar el servicio y no va a poder cobrar hoy día, pero sí va a cobrar prorrateado a partir de 90 días más. Por lo tanto, nadie podría decir aquí que estamos quitándole ganancia a las empresas, sino que estamos diciéndoles que sabe que la salud pública, la situación de pandemia, amerita que todos hagamos un esfuerzo y usted también. Por lo tanto, creo que la interpretación que está haciendo el gobierno, por un lado, es absolutamente desproporcionada y por otro lado, es no entender nada de lo que están viviendo millones de personas en nuestro país y en el mundo. Ahora, para entenderlo, sería inconstitucional, bajo ese contexto, obligar a las empresas a que no se les pagara el servicio, pero aquí lo que se está diciendo es, se les va a seguir pagando, se va a prorratear la deuda, una deuda que se ha ido acumulando de distintas familias vulnerables y no tan vulnerables también, pero no se puede cortar el servicio. Y quiero agregar otro elemento, si no me equivoco, a partir de marzo, mayo, creo que más bien mayo, el gobierno tuvo contacto con empresas sanitarias, empresas distribuidoras de electricidad, justamente para que se llevara a cabo esto. Finalmente esto se plasma también en un proyecto de ley. ¿Hay una desconfianza de que justamente haya de alguna manera la posibilidad de que las empresas terminen cortando los servicios? Yo creo que, a ver, primero no entiendo cuál es la lógica del gobierno y no entiendo que el gobierno aparezca defendiendo algo que creo las empresas han concurrido a respaldar. Nosotros tuvimos conversaciones con todas las empresas, con los distintos sectores, yo quiero agradecer lo que fue mi trabajo con la ministra de Transporte, la subsecretaria de Transporte, con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Atelmo, con distintos expertos y la verdad es que uno vio disposición de ellos a buscar soluciones, lo mismo debo decir de las empresas eléctricas. Entonces no entiendo la lógica del gobierno, primero porque aquí no se afecta el derecho de propiedad, segundo porque está dentro de las facultades poder limitar, en este caso la ganancia, que tampoco es un límite absoluto, porque lo único que tal como tú bien lo dices, estamos diciéndole, sabe qué, usted va a poder cobrar en tres meses más y va a cobrar prorratadamente. Y creo que cuando todos en el mundo estamos diciendo hay que hacer un esfuerzo, lo lógico de quien gobierna, de quien lidera el país, es que se ponga en los zapatos de las personas que lo están pasando más mal y que invita a las empresas a hacer ese esfuerzo y que además esto se haga por ley, reguladamente, respecto de los sectores, con las excepciones que discutimos, las cooperativas eléctricas, las empresas de menor tamaño, en fin, parece absolutamente razonable. El gobierno al final del día, ¿saben lo que hace con esto? Esto pone en jaque y dinamita la legitimidad que tanto ha defendido del rol subsidiario del Estado. Y a mí me parece que es hacerse una trampa ellos mismos. A ver, haciendo conjeturas legislativas políticas, podríamos decir, senadora Rincón, uno podría pensar que aquí hay una situación compleja para el gobierno porque si efectivamente hay una vulneración, si se llegara a concretar una vulneración a la Constitución, es justamente el ente que tiene que recurrir a las instancias, es decir, al veto tribunal constitucional. Pero hay un elemento que no es menor. Durante los últimos días tuvimos esta entrevista a la presidenta de la Cámara Alta, donde con respecto a otro proyecto, que también es muy, muy, muy polémico, el de posnatal de emergencia, señalaba que si es necesario cometer un sacrilegio y ir por sobre la Constitución, pero por el bien de las familias habría que hacerlo. Ahí como que de alguna manera se reabrió un debate que siempre ha estado en la República de Chile, yo creo que de hace bastante tiempo, de hasta qué punto uno puede ceñirse totalmente a la Constitución cuando hay derechos que no se están cumpliendo. ¿Podría ese elemento, esa declaración, ese punto también en la discusión del posnatal tener algo que ver con la discusión que se está dando sobre este proyecto en particular? Es que sabes que yo tengo una diferencia con Nani. Yo creo que el proyecto del posnatal no es inconstitucional. Yo creo que es absolutamente constitucional. Es más, nos olvidamos muy seguido, muy rápido, de que Chile tiene un compromiso que está reconocido en la Constitución de protección a nuestros niños y niñas. Y como eso tiene rango constitucional, que corresponde a los acuerdos internacionales en la materia, la verdad es que ese proyecto en particular de inconstitucional tiene bastante poco por no decir nada. Y cuando nos equivocamos en la discusión, cuando no entendemos que tenemos el compromiso de velar por la Constitución, ese compromiso se tiene que traducir en que las leyes hagan lo que la Constitución nos mandata. ¿Y qué nos mandata la Constitución? En ese caso en particular, proteger a nuestros niños y niñas. Y resulta que hay mujeres que han sido madres, que se les termina su postnatal parental. Yo era presidenta de la Comisión Unida de Trabajo y Salud cuando se legisló esta materia. Y tienen que volver a trabajar. Pero les estamos diciendo, ¿saben qué? Quédense en su casa. Entonces esas mujeres tienen que optar por el sustento o por la salud. Y nos parece que cuando tienen un deber como mujeres, y el país tiene un deber como nación, de proteger a esos niños y niñas, tiene que generar las herramientas para que eso sea posible. Entonces, tenemos un punto ahí. Yo creo que es un proyecto constitucional que se enmarca dentro de los mandatos y obligaciones que hemos suscrito como país. Y tenemos que avanzar rápidamente y con urgencia para resolver esa discusión. La llevo un tema relacionado, senadora, justamente con la ayuda de las familias que están actualmente siendo vulneradas por esta crisis de distintas aristas y que van a seguir siéndolo desgraciadamente. Lo que es este acuerdo que quiere llegar el gobierno, este plan de emergencia que señala la oposición con respecto a un plan económico que vaya en asistencia a las familias y una eventual reactivación. Las conversaciones siguen. Se estableció en algún minuto que el día de hoy tendría que ya haber una hoja más limpia, una cosa más concreta. Se dice, trasciende de que podría ya el domingo haber algo más. Pero al parecer, desde la oposición, quienes están participando de esta mesa negociadora con el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo en general, se habla de separar esta propuesta también que se entregó por parte de 16 economistas, la ayuda directa a las familias, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, con lo que es el punto de la reactivación que vendría después. ¿Usted está de acuerdo en eso? Y si tiene información con respecto a si hay avances o no en este eventual acuerdo o plan de emergencia. Mira, yo creo que uno tiene que sacar las lecciones de lo que han hecho otros países que han sido exitosos con el manejo de la pandemia. Y en ese sentido, tenemos que mirar lo que ha hecho Nueva Zelandia o lo que ha hecho Alemania. He estado reuniendo información respecto de lo que ahí se ha hecho. Y en el caso alemán en particular, que de verdad es un caso ejemplar, han manejado la situación sanitaria de la mano por las medidas sociales y económicas. Si nosotros no somos capaces de entender, y yo creo que ese es el punto hoy día de conversación en esta mesa entre los parlamentarios y el Ejecutivo, si no somos capaces de entender que las medidas sanitarias para poder ser implementadas requieren de medidas sociales y económicas, la verdad es que no va a haber solución en este tema. Y quiero ser precisa en esto. Nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía que tiene que quedarse en sus casas. Hemos visto cómo la situación crítica en materia de escamas críticas, UCI en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Maule, Bio Bio se ha vuelto crítica. Les estamos diciendo que tienen que quedarse en sus casas. Tenemos que resguardarlas desde el punto de vista social y económico. Y para eso necesitamos aprobar las medidas necesarias que vayan en ese camino. En Alemania calcularon ellos el seguro de desempleo, la ayuda al desempleo para evitar los despidos, para un número determinado de trabajadores. Y resulta que ya van en un cuarto de la fuerza laboral, 10 millones de trabajadores. Y se estima que esto va a aumentar. Exacto. Se estima que va a aumentar. Y además ya están discutiendo en Alemania cómo extenderlo hasta fin de año. Y además aumentar el monto. Y aquí en Chile la verdad es que toda la discusión ha sido al revés. Disminuir los montos y acotarlos en menor tiempo y respecto de menores personas. Por lo tanto, tenemos que entender que aquí para poder abordar el tema sanitario tenemos que contar con medidas sociales y económicas. Y no podemos desacoplarlo. Si no entendemos eso, vamos a seguir con esta tira y afloja en donde el Ministerio de Salud trata de hacer sus esfuerzos, de tener más ventiladores y contar contagiados y muertos. Hoy día la cifra era de verdad preocupante, 222 personas muertas y más de 6.700 personas contagiadas. O sea, estamos hablando de un número superior por lejos con lo que se había estimado. Y si nosotros no entendemos que aquí hay que abordar y cambiar la estrategia sanitaria, no vamos a poder entender que el paquete de medidas sociales y económicas tiene que ser mucho más potente. Y al final vamos a gastar más y nos vamos a morir más. Y eso es fatal. Ahora, y en uno de los puntos que estaría trabando la conversación son estos dos conceptos. La emergencia, la urgencia para las familias que lo necesitan, para los empleos que se han perdido. Pero el segundo tema de la reactivación. Algunos dicen, es también necesario estar preparando el camino a la reactivación cuando podamos dejar de lado la crisis sanitaria. Ojalá sea lo más breve posible, pero al parecer va a durar bastante. Pero igualmente hay que pensar en reactivar, en empujar la economía. ¿Por qué es necesario, que es la mirada de varios parlamentarios de la oposición, concentrarse en el primer punto y dejar para después el segundo? Mira, yo creo que podemos hacer las dos cosas. Pero para poder hacer las dos cosas hay que despejar un paquete suficiente que permita abordar la crisis sanitaria. Si eso no se despeja, si no tenemos un paquete... Ponele por yaes, digamos, ¿no? Claro, prioritario y además en magnitud y en urgencia. Si nosotros pensamos que esto es a largo plazo para 18, 24 meses, la verdad es que no estamos entendiendo que la urgencia nos va a comer. Y además tenemos que entender que la pandemia debiera instalarnos encima de la mesa una nueva conversación con los actores sociales porque el desafío es enorme. Tenemos un país que va a ser más pobre. Tenemos un país que va a requerir una transformación digital acelerada. Y ahí tenemos que ser capaces de llevar la fibra óptica no a los territorios, sino que del territorio a los hogares de las familias, porque en salud, en educación y en el ámbito laboral lo vamos a necesitar. Y tenemos que entender que hay desafíos como, por ejemplo, el agua potable, que debieran ser parte de las conversaciones. Y para esto hay que pensar esta pandemia es una oportunidad si empezamos a apostar por los temas de futuro hoy día y no en 24 meses más. Otro punto de discusión en la hora de Rincón ha sido cómo financiar el eventual plan de emergencia o acuerdo nacional, como señala el gobierno. Se han establecido 8 mil millones, 10 mil millones, 12 mil millones, de dónde viene, fondos soberanos, reasignaciones. También ha habido una discusión importante porque va a ser plata que se va a tener que gastar. ¿Qué es necesario gastarlo? Muchos dicen, ¿por qué no echar mano al Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, que justamente es para emergencias? ¿Qué mayor emergencia que esta? El gobierno tiene una visión, claro, hay que gastar más dinero, pero también preocuparse de que esto va a tener un efecto aquí a uno o dos años más. ¿Se ha logrado a su juicio, de alguna manera, destrabar esa discusión sobre de dónde financiarse y cuánto financiarse? Mira, no sé cuánto habrán avanzado estos días respecto de ese punto, pero lo que uno lee de economistas de distintos lados, yo he escuchado con mucha atención a uno que me da mucha confianza, porque nadie podría decir que no es serio, que es Roberto Sález, ex presidente del Banco Central. No solamente hay que usar parte de los recursos que tengamos en los fondos, que fueron obviamente hechos para eso, sino que hay que aprovechar la coyuntura y endeudarse, porque endeudarse hoy día es más barato que en otras épocas y hay que hacer una combinación de ambos temas. Y insisto, con una magnitud distinta a la que tímidamente hemos abordado hasta ahora. Nosotros lo hemos dicho cuando hablamos del bono COVID de 50 mil pesos, o el bono FOGAPE, o el ingreso familiar de emergencia, señalamos que era insuficiente, señalamos que no estaba bien planteado ni desarrollado. El tiempo nos ha dado, lamentablemente, la razón, pero más allá de eso, cuando uno mira lo que han hecho otros países, insisto, países a los que debiéramos seguir porque lo han hecho bien, como Alemania, uno se da cuenta que la magnitud de los recursos involucrados son importantes. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros no metemos recursos en las familias hoy día, el shock en la demanda va a ser demasiado fuerte y eso va a tener un costo en el desarrollo del país que va a ser mucho más caro. Señora Jimena Rincón, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.